Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar en el Luigi Ferraris, el comunal Luigi Ferraris, por fecha 19, la Sampdoria, el local, frente a la Juve que se viene con todo, como un tren, con muy buena performance en los últimos partidos por toda la zona que jugó, está ahí nomás, si llega a tropezar el Inter se pone primero, estaba lejos, estaba abajo, se fue bien para arriba, la Vecchia Signora, que, vamos primero a la racha de la Sampdoria, viene de ganarle 3 a 2 en la visita al Genoa, cuando lo visitó al Genoa, de local en el Ferraris, en, si, bien digo, de Luigi Ferraris, el comunal es 2 a 0 al Palermo, perdió contra el Milan, de local, empató un gol con el Milan por Copa Italia, empató un gol con el Salazio, ahí en el Olímpico, y le ganó, y perdió con el Red Duel, de local, por Serie A, el 6 de diciembre de 2015, la Juve, salvo el partido que, por Champions League, le dio al Sevilla para que se clasifique a la UEFA, ganó, el 6 de enero, 3 a 0 al Gelas Verona, Serie A, 3 a 2 al Carpi de visita, Serie A, 4 a 0 al Torino por Copa Italia, en el derbi, y 3 a 1 a la Fiorentina, por la Serie A, en el Juventus Estadio. 2 de mayo de 2015, le ganó en el comunal 1 a 0 la Juve a la SAM, empataron a un gol en el Juventus Estadio, un 14 de diciembre de 2014, 4 a 2 ganó la Juve, en el Juventus Estadio, el 18 de enero, 4 a 2, como dijimos, 24 de agosto, el único triunfo de la, no, también ganó la Juve, perdón, el 24 de agosto, el único triunfo de la SAM, fue el 18 de mayo de 2013, 3 a 2, el único triunfo de los últimos 5 que jugaron, no, 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 en la historia. Bueno, el equipo Sampdoria va a jugar en portería Emilio Viviano, el equipo con la mejor comiseta más linda del mundo, según nuestro humilde criterio, Matías Cassani, Andrea Coda, Moisader Izucanovic, Cristodouloplus, Carlos Carbonero, el argentino, Barreto, Andonio Galliano, Eder y Luis Muriel, y el mejor equipo de Italia nuevamente, no extrañan ya tanto a Carlitos Tevez, se han arreglado, pero no juega la joya de Ibala, no lo tengo como titular. Bueno, Gianluigi Buffon, Gigi Buffon, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, de los mejores, de los mejores centrales del mundo, junto a Diego Godín, Daniela Rugani, Stefano Sturaro, Paul Pogba, Asamoah, Sami Gedira, Matías Viac, Vitale, Simone Zaza y Álvaro Morata, van a ir al Comunale y le van a ganar 2 a 0 a la Sampdoria, con gol de Simone Zaza. Está 2-0 entonces, con gol de Simone Zaza, vemos a la Sampdoria, aquí no hay duda de que el triunfo es seguro y ya está prácticamente a tomar la punta, y si sigue jugando así, va a empezar a sacar puntos y los demás lo van a mirar desde abajo. Lo vemos bastante probable que, como está jugando con los goles que tiene el Scudetto, sea otra vez Bianconero, me parece. Vamos a ver. Bueno, nada más, le damos comentarios debajo, como siempre por YouTube, Facebook, Twitter, compartida, agregarse al Facebook personal mío si quieren, también está el link para agregarse al grupo, que somos un montón ya, y hay mucha y vuelta. Bueno, nada más por este partido, esperemos que sea un lindo partido, la Juve juega muy bien, es otro equipo que levantó mucho, y realmente es un gusto verlo jugar, así que veremos. Nada más por hoy, último partido del día de hoy, gracias, abrazo de gol para todos.